Si Prandelli tuviese tus números, ya estaría renovado. Opinas igual, compartes la opinión de Gallá, te parece bien, mal. No voy a valorar lo que no lo he escuchado, no voy a valorar tampoco lo que dicen en un sentido o en otro, por lo tanto no cambia nada, cada uno es libre de decir lo que piensa y no voy a entrar a valorar eso. Es suficiente motivación jugar en casa, intentar seguir la línea que llevamos en casa y sobre todo, bueno, pues de alguna forma tapar el mal resultado y el mal partido que hicimos en Málaga. Nos tenemos que agarrar a nuestra marcha en Mestalla, que en los últimos siete partidos hemos ganado cinco, hemos empatado dos, por lo tanto tenemos que seguir en esa línea. Ogaray hoy va a entrenar, hoy va a entrenar, excepto que, bueno, algo extraño, pues va a estar en la lista. Tenemos un entrenamiento ahora, pero bueno, en principio creemos que no va a haber problema y va a estar, ¿no? Lo que no podemos es salir al terreno del juego pensando que si me sacan una tarjeta no voy a jugar el domingo, porque al final eso sería, no sé, no hacer todo lo que puedes hacer ahora, que es el momento. Por lo tanto, eso no va a pasar. De hecho, ya la semana pasada lo hablamos, también teníamos ocho percibidos y hablamos de que el partido importante era ese y que, bueno, pues que la gente no tenía que hacer las cuentas a la lechera, sino que hay una acción que, bueno, pues que hay que cortar un juego, pues se corta el juego. Y respecto al debate de Soler en banda, pues bueno, yo ya he dicho que Soler es un futbolista que se puede adaptar a diferentes posiciones y ha hecho partidos buenos en los dos sitios. Por lo tanto, Soler jugó en banda derecha, todo el partido contra el Celta, contra el Real Madrid también acabó en banda derecha. En Granada, en los últimos minutos, o último, no sé, no recuerdo, jugó en banda izquierda. Yo creo que el futbolista, Soler es un futbolista que puede jugar en diferentes sitios. Y también valoramos mucho también su trabajo defensivo. Por lo tanto, bueno, yo creo que mucha gente se deja llevar cuando recibe la pelota y qué hace con el balón, pero nosotros también miramos su trabajo defensivo, que a veces en algunas zonas del campo es importante ese trabajo en función del rival que esté por ahí o en función de lo que el equipo necesite en ese momento. Por lo tanto, no hay... Para un entrenador es una buena solución tener futbolistas que pueden jugar en diferentes soluciones. Por lo tanto, para mí, Soler puede jugar en diferentes posiciones y no hay debate de que si rinde más en una que en otra. Bueno, ha hecho, ya te digo, el día del Celta jugó todo el partido ahí y lo hizo muy bien. Por lo tanto, lo utilizaremos donde mejor creamos conveniente en cada momento. Gracias, por lo tanto.